Esta es la X, esto es una credencial de una persona que determinó, fue y solicitó una credencial no binaria. Si desea una credencial de elector para persona no binaria, puede solicitarla en el módulo del Instituto Nacional Electoral INE que le corresponde. Cualquier ciudadano puede tramitarla. Este es el paso a paso. Primero, ubique su módulo y agende una cita. Segundo, cuando acuda, hágale saber al personal el trámite que desea hacer. En ese momento se le pregunta al señor qué tipo de trámite va a hacer y es ahí cuando interactúa el ciudadano con el funcionario y manifiesta en un momento dado, sabe que yo quiero una credencial, yo soy una persona no binaria. Entonces, en ese momento se hace la anotación en la ficha de recepción. Después hay dos opciones. Si usted cuenta con un acta de nacimiento que le acredite como persona no binaria, al momento de obtener la credencial del INE en la plataforma de datos generales, quedará registrado como persona no binaria. En el plástico aparecerá una letra X en lugar de la M de mujer o la H de hombre. En el reverso, también se modificará la cadena de letras y números. En ese caso sí hacemos, digamos, el registro formal de los datos que aparecen en el acta de nacimiento porque entonces ya está reconocida una persona como no binaria de acuerdo a la ley de un estado. Y segunda opción, si usted no cuenta con un acta de nacimiento de persona no binaria, no se preocupe. Sí puede solicitar la credencial del INE no binaria. Esta también llevará una X, pero los datos que se registran en la plataforma quedarán tal como vienen en su acta de nacimiento, ya sea de hombre o mujer. Para dar el mismo trato a todas las y los ciudadanos del país, en aquellas entidades en las que no se puede obtener un acta de nacimiento que ya identifique a una persona como no binaria, pueden de todos modos solicitar esta opción. Este INE es igualmente válido. La credencial de persona no binaria usted la podrá utilizar sin ningún problema para participar en elecciones y también como medio de identificación. Con imágenes de David Mejía, con uno, Juan Rivas.